Ciudad de México, el dólar se vende en 21,05 pesos, 10 centavos más respecto a como cerró el viernes, ante el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China que se intensificó el viernes con el anuncio del presidente Donald Trump de más medidas arancelarias contra Pekín. Las operaciones de mayoreo tienen a la moneda de EU cotizando a 20,7478 pesos a la venta, 10,30 centavos más que su finalización de la jornada del pasado viernes, y a 20,7373 pesos a la compra. Donald Trump, presidente Estados Unidos. Foto, efil viernes, Trump anunció su decisión de aplicar nuevos aranceles de 25% a bienes de China por 50.000 millones de dólares, a los cuales Pekín respondió con una medida similar vía la aplicación de un arancel adicional de 25% sobre 659 bienes estadounidenses por un valor de 50.000 millones. Los mercados a nivel mundial operan entre una agenda con poca información económica, solo se dio a conocer la política monetaria del Banco Central de Japón, pero atentos a los aspectos comerciales que desde el cierre de la semana pasada tomaron mayor relevancia, refiere un reporte de Monex Casa de Bolsa. Foto, F por el momento, el S. El promedio industrial Dobson retrocede 0,87%, el estándar. En el mismo sentido, en el viejo continente, el índice de los 50 títulos accionarios más importantes en la eurozona, el euro stocks, acusa una baja de 1,41%. Sobresalen los descensos de 1,57% en el DAX de Alemania, de 1,38% en el CAC 40 de Francia y de 1,20% en el IBEX 35 de España. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, economía dólar alza 21,05 pesos.